La energía es el impulso que mueve al mundo, y si la sabemos utilizar, podemos crear, accionar y cambiar. Hoy desarrollamos tecnologías para una sociedad que exige eficiencia en los procesos y servicios. Rapidez en la respuesta y que no dañe al medio ambiente. Ante esta inquietud, la UPA lanza una ingeniería que sustente dicho requerimiento. Así, hoy ponemos a tu alcance los conocimientos y competencias esenciales, para que desarrolles y generes bienestar en el entorno que nos rodea. Hoy, damos comienzo a una nueva etapa en la sociedad. Ingeniería en energía Los ingenieros en energía diseñamos soluciones sustentables. Integramos tecnologías de última generación y creamos aplicaciones de ahorro para el aprovechamiento de las fuentes renovables y convencionales de energía, en favor de la sociedad y el medio ambiente. Nuestro compromiso es con la sociedad, y nuestro anhelo es que contemos con un futuro energético, en beneficio de todos y de la naturaleza. Y tu campo laboral puede ser En la industria de servicios o en el sector salud. La industria de la transformación, como el sector textil. Y la industria del transporte. Entre otras más. Tú puedes formar parte de esta nueva generación de ingenieros. Estudia Ingeniería en Energía. Universidad Politécnica de Aguascalientes. Valores que transforman. Universidad Politécnica de Aguascalientes. 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 Universidad Politécnica de Aguascalientes.